Muchas gracias. Por fin te tenemos acá con nosotros. Una vez más, lo habías anticipado. Acá estoy. Por favor, Canciones para Amar. Es tu último trabajo discográfico. Nos morimos de amor. Canciones para Amar, mi trabajo número 8. Miro para atrás, pasaron 30 años porque estamos... Por favor, y suena tu canción de fondo, te digo. Me estoy muriendo. Me muero de amor. Este fin de semana amamos todos. Amamos todos. Amamos todos porque vas a tocar. Los tucumanos son románticos y los espero a todos mañana a las 21 horas. Una puesta en escena muy interesante, con mucho contenido de pantalla. Bailarines de Buenos Aires. En el Teatro San Martín. San Martín, sí. Estamos viendo tu video. Este tema es un clásico, forma parte del disco. Forma parte del disco. Es una canción que tiene mucho que ver con esta etapa de mi vida. Que estoy enfocado de vuelta para volver a los primeros planos de la música. Apoyado por un montón de gente, una gran producción. Y bueno, después de haber llenado el Teatro Astros en diciembre pasado. Totalmente. Empezaron a fluir las cosas y los proyectos y me llaman de varios lados. Así que bueno. Maravilloso. Muy feliz. Maravilloso. Muy feliz que me llegue en esta etapa de mi vida. No, es preciosa. Aparte estoy escuchando el tema y la verdad es que yo seguiría escuchando la canción. Perdoname, no es que no me interese lo que vos me estás contando. Pero es muy bella esta canción. Es uno de los temas que vas a tocar. Mañana repetimos en el Teatro San Martín. ¿A partir de qué hora? Mañana 21 horas, Teatro San Martín. La puesta en escena me decías. Muy buena, una gran banda de músicos tucumanos y de Buenos Aires. En vivo. En vivo, muchas sorpresas. Ajá, sí, adelantame algo. Bueno, mi hermana Melina con la que yo comencé mi carrera. Vamos, va a formar parte del show también. Qué linda. Y varias cositas más que están ahí guardaditas. Guau, bueno, hay que ir. ¿Y las entradas anticipadas? Las entradas anticipadas, muy accesibles. Porque esta es una fiesta, mi cumpleaños de los 30 años con la música. Y me quiero encontrar con todo mi público, todos mis amigos de Tucumán que sé que me van a acompañar. Sí. Por autoentrada.com, en Boletería del Teatro y en Bar ABC, en 9 de julio y General Paz. Maravilloso. Gracias, Diego. Quédate con nosotros, ¿eh? Quédate con nosotros, Fai. Qué linda canción. Gracias. Amemos todos este fin de semana. Amemos, amemos. Vamos. Todolandia. En Todolandia.